TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. La administración del gobernador, Carlos Amaya, adelanta importantes acciones para la implementación de procesos de transparencia que permitan contrarrestar la corrupción. Gustavo Morales, asesor TIC y Transparencia, nos habla al respecto. Hemos hecho unos avances importantes en tema de implementación de ley de transparencia de acceso a la información pública. Hemos participado en ferias de transparencia de la presidencia de la república y diferentes actividades que nos han hecho pioneros a nivel nacional en todo este tema de transparencia y lucha contra la corrupción. Quizá uno de los logros más importantes es haber garantizado la pluralidad de oferentes en los diferentes procesos de contratación de la entidad y hacer transparente todos estos procesos a través de la plataforma SECOP. Todos estos procesos permiten que Boyacá ocupe uno de los mejores lugares de transparencia en Colombia para hacer de este gobierno el mejor y llevar en alto el nombre de nuestra tierra. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.